¡Bienvenidos aquí al otro lado del charco! ¡Bienvenidos a dos por uno! ¡Así es cierto! ¡Es lo que yo no puedo deporte que se ve! ¡Es lo único del mundo que es el puto! ¿Eso pasa cuando uno deja de hacer las cosas? Exactamente. Por ahí hace rato estaba escuchando que siempre o no se olvida lo bueno que aprendes. ¿Cómo se dice? ¿Cómo va? Lo bien aprendido jamás se olvida. Pero dicen que, por ejemplo, en la de andar en bicicleta, que si, por ejemplo, aprendiste desde chiquito y lo quieres ser ya muy, muy grande, que si... ¡No, eso no es cierto! Eso se queda... Te voy a decir algo, Gaba, y sí es una razón por qué eso fue lo que explicaron, porque estaban viendo un debate ahí. Si ese niño aprendió con las de emergencia, las llantitas de emergencia, si está más grande y se quiere subir sin emergencia, obviamente no aprendió bien. No, pero... Tú lo dijiste, no aprendió bien. Bueno, pues se supone que se aprendió. No es lo bien aprendido. Lo bien aprendido jamás se olvida. Pues ya vi. Así que... Yo según esto ya me lo había aprendido y bien, empecé con la verdad es la leche. Yo estoy aquí para reivindicarte y decirte las cosas como son y la verdad. Porque es mi verdad, ¿no? No tenemos a nadie, absolutamente a nadie viéndonos, pero bueno, es normal, porque obviamente estamos haciendo el live stream por otro canal. No se preocupen, de todos modos, esto lo vamos a resumir a Leónza Ideal. Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo, va a aparecer en la descripción de este canal para que también se suscriban si quieren empezar a ver, porque ya vamos a empezar otra vez a hacer los live stream. Exacto. Ya sea aquí, porque otra vez el otro canal... Ay, madre mía. ¿Cómo se llama? Por los mentados Juegos Olímpicos. Gracias. Sí, benditos Juegos Olímpicos. Pero, no, ya esperamos que, pues obviamente empezar a arrancar y todo, a lo mejor no va a ser diario, pero ya vamos a estar retomando esta parte de Unsideal que nos encanta, exactamente. Así que, bueno, es normal que ahorita no tengamos espectadores, nosotros vamos a seguir informándoles y vamos a seguir hablando. Para que se suscriban, compartan el video, regálenos su like y obviamente también su comentario que nos ayuda muchísimo a saber qué les gusta y qué. Pero, bueno, en fin, dicho esto, que comience la fiesta. Bueno, Gabita, voy a empezar a retuitearlo, porque no hemos conseguido, créanme, que ahorita va a llegar la gente. Bueno, es que estaba dándoles la bienvenida, tío. Hoy vamos a platicar acerca de los cinco partidos eliminatorios de la Conmebol, vamos a pasar todos los goles, todos los resúmenes, vamos a pasar la tabla, porque supongo yo que Gabita me hizo caso y sí, tuiteó la tabla de... Obvio, mi crón. Entonces, ahorita las vamos a pasar también para que puedan checar y ver. Y también vamos a platicar acerca de algunos partidos amistosos que hubo el día de hoy, como la nueva España de Lopetegui, por ejemplo, de Francia, que le pegó bien fácil a Italia. Vamos a platicar un poquito de lo que va a haber el día de mañana, que va a jugar la decepción nacional, va a jugar contra El Salvador, entonces ya es algo como que ya sabemos que va a ganar. Y también vamos a tener el sábado, el domingo, el lunes y el martes. Y el miércoles, pero si estás en el canal, este, ¿cómo se llama? Lo de las eliminatorias rumbo a la euro, porque no se llevan rumbo a la euro, antes era, digo, rumbo al euro, rumbo al mundial, van a empezar las eliminatorias europeas, y por eso es algo de la de Croacia, porque vamos a empezar a hablar acerca de ellos, y también hay que ver la super transformación de Neymar, super Saiyajin, que se conectó. A ver, son unos güeros. Está bien, ya solo falta Luisito Suárez, para que sea el tridente mortal ahí de mi poderoso Barcelona. ¿Y quién empezó todo eso de ser güero? Yo fui. Empezó todo eso, entonces ellos me hicieron mucho caso, y por eso, pues ya están güeros, y está empezando toda esta fiebre por hacerse uno güero, la mitad de la mitad. O sea, yo como no me sale barba, pues entonces no me podía dejar la barba más oscura que el cabello. Entonces Messi dijo, bueno. Entonces yo dije, más bien, dije, mejor de este lado, me lo dejo oscuro, de este lado más huelejón, y Messi, pues la barbita más oscura, y todo el cabello más huelejón, y así. O Neymar también tiene unas partes más oscuras, ¿no? Nada más tiene un tacho güero más arriba. Oh, pero, sí, pero, y abajo todo lo negro. Bueno, tiene casi blanco. Pero, ajá, es como blanco, pero, ¿cómo se llama? ¿A ti te molesta? ¿A ti te molesta? Sí, yo encuentro el canal. Retuiteo ahorita lo que yo lo voy a truitear. Este, a ti te molesta que se le vean como que las raíces negras. No manches, a Neymar, pero, así, pero exagerado, ¿eh? O sea, es algo exagerado lo que le está pasando a Neymar. Digo, a Neymar, a Messi, que se le ven las raíces negras acá, sí. Las raíces negras. No te quejas, ve tu pena si se te ven. Es que, así, un poquito. Pero es, como es parte como del look. Pero ya necesito un reto que hay por ahí. Ah, eso sí, ¿eh? Sí, ya necesito. Este, pero, bueno, no, 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 a mí no me molesta, un poco. De repente. Pero, no, en general, no. Es parte como del look. A ver, y coméntanos, antes, para lo que estoy tuiteando, de los fichajes que dijimos ayer, ¿cuál fue de los que más te has aprendido que me estuviste atacando por el Twitter? Pues, miren, la verdad, el fichaje que más risa me dio, así, literalmente, risa de ja, ja, ja. El de su super dios, el ave Fénix Balotelli, que yo no sé dónde dice que es Fénix, porque de plano no ha renacido de nada. Sigue en las cenizas, en el lodo, en el pango, así enterrado, literalmente. Balotelli se fue así, gratis. Ah, así que, como dice un amigo, lo regalaron totalmente gratis. ¿Quién dice así? Es un plenazmo. ¿Eh? ¿Quién dice así? Pues un amigo que dice, es que lo regalan gratis. ¡No! No, lo regalan cobrado. O sea, plenazmo. Es como si era que me dijiste algo a mí, pero que sí existen. Es una ventaja buena. Hay ventajas malas. No, no empieces. Bueno, pero bueno, vamos a seguir hablando de Balotelli. Este, se fue a la Torino, gratis, así que... No, 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 no. La Torino no, la Torino fue Yojá. ¿No? ¿Entonces dónde se fue? A Francia. Ah, a Francia. Se fue a... Nisa. Al Nisa. Ya voy a tener un segundo equipo. Ya voy a dejar tu luz. Ahora voy a darle, hasta créeme, seguimiento. Así, mira. Pero personal, se va a quedar corto todo lo que haga Mario Balotelli con el Nisa. Van a estar los resúmenes. ¿Quién sabe cómo le voy a hacer? Pero van a estar los resúmenes ahí. No, no. Nada más por su perdeus Mario Balotelli, Mario Fénix. No, la verdad es que no. Este... La verdad es que está del cojol ese... Eso, pues, yo creo que fue de los más importantes, ¿no? De... De Joe Hart. Bueno, el de Joe Hart porque le dijo, mi queridísimo Pem, le dijo... Sácate. Sácate que no te quiero. Sácate, sácate, sácate. Quiero a Bravo. Así que tú, sácate, sácate, sácate. Y, pues, mal porque es buen portero, la verdad. Pero, pues, bueno. A mí somos uno de los mejores. Ya sé. Se fue porque, pues, ahora sí que, donde manda Capitán, no gobierna Marinero. Y, entonces, pues, adiós. Aparte, a mí me sorprendió que se ha ido a la Torino. Que la Torino no es un equipo grande de Italia. No es un equipo grande ni a nivel mundial. Pero me puse a investigar. Y es que la Torino ya lo adquirió. Ya el Diyucho. Exacto. Le dije, ¿no? Que el Milan lo quería comprar un chino. Sí, yo también lo había comunicado. Es que también el Inter llegó un chino y le dijo, venga, chip acá. No ha servido de nada. Dime, ¿de qué le ha servido al Inter? ¡Nada! Yo creo que estaba mejor cuando estaba en este... Ya veremos, ya veremos qué pasa en la liga italiana, en el calcio italiano. A ver si le hacen tantita sombra a mi querida. En enero yo creo que ya porque apenas también lo del Milan fue, ahora sí que reciente. Entonces, en lo que se mueve en todo y todo se deja en la administración. Además, a lo mejor en enero llega Cristiano y Messi al Milan, así. Y billetazos de chino. No, creo. Lo veo un poco complicado. Así que así estaba. Pero bueno, en fin. Y bueno, esos yo creo que son los más relevantes, ¿no? Que hay... Es lo de Diego Reyes, el mexicano que pasó al español. Al español, exactamente. Diego Reyes, otro compatriota nuestro allá. Y... A ver cómo le va. Espero que le vaya bien. Yo siento que tiene mucho que ver ahí que pasó Héctor Moreno y dejó un... Muy bueno. O sea, hizo un buen papel. Deja de eso. Dejó una superimagen. Sí, incluso casi se convirtió en el Capitán Periquito. Y ahorita que está en el PSV, pues la sigue rompiendo. Este... Yo creo que por eso se va a estar. Aparte que Diego Reyes, pues todavía el año pasado, está jugando con la Real Sociedad, no lo estaba haciendo mal. Entonces, pues, ojalá que... Está chaval, está chaval el compadre. Sí, tiene como 22, 23 años. Está chavo, todavía le falta mucho. Así que explote todo y que aprenda por allá, ¿no? Pues sí. Por las Europas. Muy bien. Pues ahora sí vamos a empezar con los resúmenes de hoy. De la Conedol, que estuvo bastante interesante. Porque como siempre, el Barcelona dijo presente en Brasil y presente en Argentina. Sí, ¿cierto, mamá? Sí, la verdad es que sí. Pues es que el Real Madrid tiene cracks, pero europeos. Es de América, no importa. No vale la pena. ¿Eso qué? ¿Eso qué? Pero bueno, vamos a empezar con el primer partido. Yo voy a empezar con el de Ecuador contra Brasil. Donde Brasil, por primera vez en toda su historia, ganó en Quito. Nunca en la vida había ganado en Quito. O sea, cae empates o perdía. Nunca había ganado, pues el día de hoy lo hizo. Con una gran actuación, no buena, gran, majestuosa. Y yo creo que va a ser el nuevo Ronaldo, gordinho de nacimiento. Gabriel Jesús, este chavito de 19 años, que es potente, es hábil, es un crack. Y yo creo que es lo que está esperando Neymar para tenerlo cerca a un goleador. Ahí estábamos viendo que le marcaban un penalti y Neymar, como siempre, al minuto 72. O sea, ya casi acabando el partido, pudo empezar a marcar los goles desde Brasil. Estamos viendo su fase sayallinesca de Neymar. Es que no está bueno, está como blanco, ¿no? Oye, ¿no supiste si sí se tatuó por lo de los gastos del equipo? Está en eso, pero sí se va a tatuar. ¿Se va a tatuar? Y ahora vamos a ver este, mira, para que no digas que no aparece el Real Madrid. Fase del Real Madrid al nuevo Manchester City, que es Gabriel de Jesús. Ahí estamos viendo el primer gol de este chaval en la selección. Ahí estamos viendo cómo está festejando con Neymar. Pero el que le dio la asistencia fue poderosísimo Marcelo. Ahí estamos viendo a Super Marcelo, dice, hace famoso, golazo de talconcito. Y luego, vean nada más qué golazo iba a meter otra vez este chaval, Gabriel de Jesús. Neymar marcó un gol y dio una asistencia. Vean nada más, parece que ya tiene todos los años. Más no se ve que apenas está debutando con Brasil en selección mayor. Y este chaval de 19 años, que ya lo compró Pep Guardiola, que ya no tarda en llegar ahí, marcaba el 3 a 0. Y con eso Brasil se lleva los 3 puntotes. Pero hay que recalcar y hay que seguir a este chaval, Gabriel de Jesús, que a ver si no se convierte en el nuevo Neymar. Bueno, no, arrónalo, porque es más delantero. Ahí estamos viendo al Super Sanchachín. Me da mucho gusto, Neymar anda en una buena racha, ¿no? Pero bueno, muy bien. Vámonos al enfrentamiento entre Colombia y Venezuela. Muy bien, ganó Colombia 2 por 0. Ahí estamos viendo un acercamiento muy bien. Pero bueno, no se les hacía a los venezolanos. Le estamos viendo otro. Ese es Baca, ¿verdad? Baca. ¿Él no se movió? No, estuvieron muchos, muchos rumores de que se iba a salir de, ¿cómo se llama? De mi poderoso Milan. De hecho, había ofertas millonarias, pero creo que no. Ahí no lo convencieron. Pues bueno, ahí está el primer pepinazao por parte de los colombianos. James, ahí, pues mira, su Real Madrid, que ya no se movió. También se rumoraba que James se iba a mover. Pero bueno, se quedó en el Real Madrid y a ver si, con la esperanza de ya no palentar la banca. El mínimo, con su selección va a jugar de titular y hasta capitán. Pero bueno, ahí estamos viendo el gol de James con el 45. Y ahí hay un, bueno, ahí estamos viendo, va a hacer un penalti, pero adivinen qué. ¡Oh, manches! Es así que es de Esmatán Rojas. Exactamente. Es un penalti fallado. En el minuto 81, por parte de Baca, pues la verdad es muy mal, ¿eh? Porque tuvo oportunidades Colombia y de sobra. O sea, no solamente fallaron un penalti los colombianos, fallaron dos. Bueno, ahí estamos viendo el gol en el 81, poco después del penalti fallado de Torres. Bueno, ahí agarrando revanches, exactamente, después de James. Pero ¿qué crees que después James también me iba a pagar? Porque falló un penalti. Ahí estamos viendo la falta. Y pues, ¿qué crees que tuvo la oportunidad? ¿Y la falló? ¿No la aprovechó? Ahí lo vas a ver. ¡Gracias! Se la regaló al portero. Ni mi mira ni mi real madre pudieron marcar gol. Muy mal. Eso fue el minuto de momento. Bueno, hubo dos excursiones, ¿eh? Para Venezuela. Para Ángel y para Fletcher. Y eso fue ya al último. Vámonos a la altura de La Paz, en Bolivia. Porque solamente los bolivianos ahí aceptan. Y ganaron 2 a 0 contra Perú con este señor golazo de Escobar. Que tiene apellido de capo colombiano. Vean nada más qué zurdazo tremendo el portero peruano. No pudo hacer nada. La verdad, muy mal por el portero. Yo siento que a lo mejor puede haber hecho algo. ¡Gayese! ¡Gayese! Ya sabía que iba a decir. Y va a marcar el... Bueno, que sea como el primer gol. Los bolivianos, como siempre, aprovechando su localidad. Ellos están acostumbrados a la altura. Y la verdad, cualquier selección, ¿eh? No ha habido ninguna selección que no se le complique la altura de La Paz. Ellos tienen mucho que ver que lo aprovechen. Si Bolivia aprovechara todos sus partidos, son 10, son 9, 18 partidos. Y los 9 que juega saca los 3 puntos, o sea que consigue 27 puntos, estaría siempre en los mundiales. Lamentablemente es que a veces le empatan o incluso hasta llega a perder. Porque nada más mete un gol a algún equipo visitante y con eso ya se echan para atrás y no pueden hacer nada. La verdad también hay que decir que Bolivia está en transiciones desde como hace 80 años. Y nada más no se puede como que establecer. La verdad, los peruanos sí me decepcionaron. En la Copa América, no en la del centenario, sino en la del año pasado. Porque se fue de este año, ¿verdad? La Copa América y la Eurocopa. Tenían un buen equipo con Paulo Guerrero, estaba la poquita Farfán. Pero yo también estaba viendo a Paulo Guerrero, el jugador que milita en Brasil, en el Sao Paulo, si no me equivoco. Pero pues la verdad no pudieron hacer nada, tuvieron sus acercamientos, sus llegadas por parte de los peruanos. Pero de plano los bolivianos se pararon muy bien. Y todavía iban a marcar un segundo gol ya casi al final del partido. Que ya estamos viendo en 1988, este jugador ya veterano, llegó como si nada, llegó casi solo. Dando un cabezazo certero, ese jugador de 35 años ya debería de tener hasta su bastón, yo creo. Sus sillas de ruedas para estar jugando. Y ve nada más qué cabezazo, se la cruzó todo al portero, no pudo hacer nada el portero. ¡Gallese! ¡Gallese! Y un partidazo se enfrentó a lo de barcelonistas, porque se enfrentó a Argentina contra Uruguay. Es decir, Messi contra Suárez. Y bueno, quedaron nada más y nada menos que uno por cero ganó por la mínima diferencia, mi querida y bella Argentina. Pero estuvo bastante bueno el encuentro, hubo excursiones, hubo goles, hubo de todo, ¿no? Y la excursión fue para Argentina, este, ya fue en el minuto 45. Pero bueno, ahorita les explico eso. Y fue, adivina, ¿para quién fue la excursión? Sí, uno de los juguetes, si no estaba bien el partido. De hecho, está Dibala. Ah, no hay un tiro de Dibala que se quedó fuera. Exactamente, pero hasta el minuto 45, Dibala lo escucharon, sale llorando, de hecho. Y como siempre Messi tiene una suerte. Sí, no, 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 pero ve cómo le hizo con la pierna, ¿viste? Suerte. Ahí estamos viendo el gol del capitán de la selección argentina. En el minuto 43, Messi dice, quítate, quítate, que ahí te voy. Sí, la verdad, de verdad, hemos sido autogol. Vamos a ver el desvío, vean. Fue el desvío, no fue el gol de Messi. No me interesa, el chiste es que se les pierden y no saben qué hacer. Así de fácil. Ahí estamos viendo la roja que les comentaba. Después, después del gol de Messi, en el minuto 45, bueno, ahí estamos viendo varios intentos. Pero es que, ¿sabes qué fue lo que le falló a Suárez? Que no tenía el caballo pintado. Ese fue el problema. No traía esa actitud a Yayinesta. Eso le faltó, eso le afectó a su selección. Ahí estamos viendo la expulsión de Dibala por acumulación de tarjetas. Básicamente, ¿sí era para ti o no era para ti? Es que ya veamos dónde estoy, yo estoy llorando, está muy chavito Dibala. Te dije que se salió llorando. Sí. Salió llorando, literalmente Dibala. Pero bueno, está chavito, ¿no? Sí, está chavito. Todavía siente ese tipo de... Pero a lo mejor ya con más colmillo ya de nada de igual, ¿no? Pero bueno, ahí estamos viendo otros acercamientos, muy bien. Mucha visión, yo no sé, yo creo que está dividido ahí, Argentina, con que nos aman a Messi, pero nosotros lo odian, literalmente. Y ahora vamos a la sorpresa del día de hoy, porque en Paraguay jugaba Paraguay contra la selección chilena, la bicampeona de la Copa América. Pero hoy, no. Sí, pero hoy ya no, con nuevo entrenador. Estamos viendo cómo extrañaron a Bravo. Estamos viendo el golazo de Romero, que para mí, te voy a decir, no fue golazo. Para mí, se lo atragantó, porque no se lo comió, se lo atragantó el portero Torceli Benz. O sea, dio un brinquito muy mal, y luego un viejo lobo de mar, que yo lo conozco mucho, Paolo Dacidua, incluso hasta tengo el gusto de conocer a este jugador que milita en el Toluca de México. Y yo lo conocí cuando estaba en Pachuca. Marcaba el 2 a 0, y con eso, en el minuto 9, en 10 minutos, ya estaban haciendo lo que querían los paraguayos, que era llevarse la ventaja. Y ahora lo único que estaban haciendo era tratar de cubrirla. Estamos viendo una chilena de Jara, que no la pudo concretar, que también ya se hizo güero. Digo, Vargas, escúchame. Vargas, que también ya se hizo güero. Está de moda. ¿Cómo ves que yo también me hago güero con eso? ¿Cómo ves? Estoy como Neymar. ¿Crees que me quedaría el ser güero? Yo soy como Messi, el pico del color de Messi, más o menos, estoy como Neymar. El gol de, ya uno de la Juve lo hizo mal, pero uno del Bayern Múnich marcó un golecito. Bueno, Arturo Vidal marcaba el cabezazo en el minuto 37, con eso le ponían 2 a 1. Faltaba un mundo de partidos, o sea, todavía quedaba todo el segundo tiempo. Los chilenos no pudieron hacer nada. De hecho, acaban los paraguayos, estuvieron más cerca de marcar el tercero. La verdad me decepcionó Chile. Yo creo que sí le afectó mucho que se haya ido su entrenador, que ahorita ya está en el Sevilla. Y obviamente, desde que se fue, lo comienza también. Ya estamos viendo una de las últimas jugadas por parte de, ¿cómo se llama? De Chile, ahí estamos viendo la expulsación, como le dirían. La expulsación, señoras y señores. De el famoso comercial. El pitbull, ahí estamos viendo que le está diciendo de cosas, está diciendo de cosas, porque él no lo estaba molestando, pero empezó a decir de cosas. El pitbull, porque vean, él no fue el que le metió la mano. Y le digo, ¿qué crees de qué? Ah, pues están diciendo de cosas, pues sáquese. Sáquese. Y ahí estamos viendo al entrenador que dijo, no, pues yo creo que ya valí. De por sí ya íbamos perdiendo. Y luego con una expulsación menos, pues todavía aún más. Y con eso, Paraguay da la sorpresa y se lleva los 3.3. Exactamente. Paraguay paró a los chilenos. Espérense, espérense. Como que ya se les está subiendo mucho. Vamos a pararnos. Sí, la verdad sí fue una, pues no grata sorpresa, pero a mí me decepcionó lo de Chile, que siendo el bicampeón. Sí, el espectador. No, el bicampeón es eso, que no pudo haber hecho nada contra Paraguay, la verdad sí se me hace un poquito raro. O sea, en el sentido de que ha sido campeón, ha hecho lo que ha hecho Chile y no puedo creer que tanto le afecte el haber cambiado un entrenador a otro. Porque ustedes debes de seguir la línea, ¿no? Sí, la línea sabe que ya traen el, pues ahora sí que el ritmo, por así decirlo. Entonces ya nada más debes de seguir la línea. Pero bueno, a lo mejor no fue eso. Pudo haber sido, no sé, en mil cosas, ¿no? ¿Y cómo viste al nuevo brasileño que puede ser el nuevo Ronaldo? ¿Ronaldo de Asís? A veces creo que se adelantan. O sea, se adelantan en decir las cosas. A veces creo, a mí me gusta más como, pues que lo demuestre, que realmente, o sea, está bien que de repente le vean cosas, ¿no? Y que le digan que es el próximo Ronaldinho, ¿dice? No, Ronaldo. Es que también fue muy grande, pero la neta, o sea, no me gusta hablar. Porque no me ha tenido los alomeos, la verdad. Lo que sé, claro. Pues sí, o sea, eso tienes razón, hay, este, ¿cómo se dice? Hay, pues como, es que expectativas que ya le surge a, ¿cómo se llama? A Brasil. Sí, lo obvio, pues sí, ya necesitan una, es que ya necesitan, no una, ya necesitan un buen de estrellas. Porque antes tenían muchísimas. Y las tenían a montones, y era generación tras generación tras generación. Bueno, o sea, se terminaba una, y llegaba la otra, y traía dos o tres. Muy bueno, o sea, sí, y ahorita... Sí, y aparte había más, como más jugadores. O sea, no enseguía, la verdad, o sea, no enseguía. Si no es Neymar, pero a mí Neymar, no se me hace así de, no manches, o sea... A mí sí. Qué jugadorazo, o sea, sí es buen jugador. Obviamente, juega en el Barcelona, es buen jugador. No, no por eso. No, además es buen jugador. Sí, no por eso. No me enamora, como tú sabes que a mí es un altiño, ese hombre, no sabes, me encanta su yodo bonito. Y aparte, aparte era disfrutar con ese hombre. Sí, es que era muy diferente a, ¿cómo se llama? A todo lo, como que lo común. Él sí se divertía, andaba con toda la actitud. Sí, la verdad, sí, o sea, cuando estuvo hasta arriba, la disfrutó bastante. Lo único mal es que, entonces yo creo que les hubiera gustado que hubiera durado más. Sí, eso fue el problema, que la verdad fue, fue, fue corta realmente su, su carrera no fue muy, muy larga, honestamente, ¿no? Sí, yo sí, ajá, yo siento que ahí sí como que... Pudo haber aprovechado más, hacerlo más largo su periodo, pero la verdad no, pues ahorita ya ando en Brasil, ¿no? Y otra vez regresó a su, a su país. De hecho, ya casi está ahí en las últimas, ¿eh? Ya está, sí, de hecho ya, ya no falta nada de que, de hecho ya se estaba hasta retirando, creo que estaba haciendo estos partidos como conmemorativos, así como dicen que, por ejemplo, yo creo que el que más partidos le vi que se retiró, fue Jorge Campos, que hizo como unos 15 partidos de retiro y sin la llamada mancha. Y creo que todavía el año pasado... Pues Cuauhtémoc también, ¿te acuerdas? Ah, sí, Cuauhtémoc también, dice varios. Cuauhtémoc también, la verdad, aguantó, 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 y estaba, y estaba, y estaba. Ya el último, ¿contra quién fue? Es que hacen así como de figuras con estrellas y no sé qué. No fue, el último, así como que quedó en Puebla, ¿no? Al final. ¿O dónde estaba? No, pues todavía se retiró con América. Pero, ¿dónde quedó al final jugando? O sea, ¿cuál fue el último equipo? ¿No te acuerdas? Ah, sí, no, pues Puebla, Puebla, ajá, Puebla. El último equipo fue en el Valladolid, en la liga del Planet Bot. Ándale. Ah, ¿es cierto? Estaban en el Valladolid, ¿vale? Sí, no, eso sí me acuerdo, Maricela. Yo jugué todavía con Cuauhtémoc, o sea, todavía me tocó a mí jugar con Cuauhtémoc, ¿no? Porque fue un dichoso. Le gusta, le gusta, la revampa lamba. Sí. Pero bueno, pues ya, a ver qué pasa en las próximas generaciones respecto a los brasileiraos. Pero pues hay que ver, ahora sí que yo prefiero no adelantarme y emitir juicios, porque la verdad es que no me gusta ser ídolos a los guayos. Ya lo veremos en Europa, a ver de qué está hecho. Tiene 19 años, yo creo que va a pasar, o a menos que Pep le dé oportunidad, que yo sé que Pep, si no está consolidado, consolidado, consolidado. ¿Consolidado? No, bueno. Consolidado. Sí, hombre, sí, consolidado. Se me atoró la palabra consolidado, no lo mete. O sea, si no es un crack, no es una estrella, no tiene números, no da la oportunidad a los jugadores. Entonces, no sabe crear jugadores, no sabe crear equipo, no sabe ver más que su presente, nunca ve el futuro ni el pasado de todo. Muy mal por Pep Guardiola, pero bueno. No ha creado algún jugador así como que digas, ah, es que lo debutó, y tú por eso es un crack. Y de Mourinho, mira, te puedo decir así, y te puedo seguir diciendo y diciendo y diciendo, porque eso sí tiene Mourinho, se fija mucho con los jóvenes. Pero bueno, eso es otra cosa. Ya, eso es otro tema, ¿no? Vamos a ver la tabla de la Conmebol, así quedó. Después de 7 partidos, Argentina quedó con 14 puntos, luego los Uruguayos con 13 puntos, Colombia con 13 puntos, Ecuador con 13 puntos, esos cuatro calificarían directo al Mundial. Ecuador. Y en quinto, de igual que jugaría el repechaje, si no mal recuerdo, creo que va a ser contra Asia, ahora está Brasil con 12 puntos. Ahora tiene nada complicado, la verdad. Pero bueno, ya, ahora sí que, atrasito de esos, Paraguay con 12 puntitos, Chile, 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 saludos a Cris, que no sé si nos vaya a ver después, con 10 puntitos, Bolivia con 6 puntitos, Bolivia de Evo Morales, Evo Morales es de Bolivia, ¿verdad? Sí. Perú con 4 puntos, y por último, saludos Sky hasta Venezuela, tu querida selección, va hasta el último lugar con un punto, nada más. Que hay que decir, eh, que ahorita en Venezuela hubo un golpe de Estado. Ah, sí, están las cosas que políticamente están de la fregada allá. Un saludo a todos nuestros amigos que nos ven, porque sí tenemos varias veces que nos ve en Venezuela. Un saludo a todos los venezolanos. Porque ojalá no vaya a pasar. El chiste es que no pasen cosas que luego se estén arrepintiendo, porque hasta eso, o incluso hasta... A ver, ya diste mucha vuelta y no entendí nada. O sea, que no pasen cosas malas, nada más es lo único que yo quiero. Ah. Ahí en Venezuela. Ok. Yo estaba diciéndose, pero es que no quiero decir. No quiero decir. ¿Por qué no quieres decir? No, porque luego lo dices y qué tal si pasa, me van a decir. No, pues es que tú dices. Pero bueno, gente chula, gente bonita, gente coqueta, esperemos que les haya gustado el día de hoy este live stream por Tito. Generalmente los hacemos de una hora, pero bueno, ahorita vamos a empezar por cuestiones de que nos estamos estableciendo. Nos ha costado un poco de trabajo, la verdad, acá. Pero bueno, no dejamos el canal, no lo abandonamos, vamos a seguir, vamos a darle con todo. Así que suscríbanse, se vienen cosas muy buenas para el canal, eso se los prometo. Solo denos tantita chance. Pero bueno, este, pues espero que se suscriban y recuerden denle like, déjenme sus comentarios, es muy importante, tu opinión. Y nada, nos estamos viendo, nos estamos esperando y recuerden que el fútbol es el porteño. Recuerden que vamos a estar en este canal, este video se va a subir en el once ideal, se va a resubir en el once ideal. Obvio. Aquí abajo va a estar el link del canal para que se suscriban y así es que para que vean y suscríbanse para que les lleguen las notificaciones. Y también ahorita vamos a dejar en las redes sociales, en el Twitter, que es arroba guión bajo once ideal. Ahí siempre anunciamos una hora antes, si vamos a estar en vivo o a qué hora vamos a estar. Entonces también si nos siguen ahí, activan sus notificaciones, también se van a enterar que vamos a estar ahí presentes. Exactamente. Cuídense mucho gente chula bonita, que tengan bonita noche. Esto es dos por uno. Nos va a pasar por el mismo deporte, que es el bonito poderoso y único del mundo que es el fútbol. Cuídense y nos vemos el día de mañana. Bye. Gracias. 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 Gracias.